El Festival of Color 2022 regresa con más fuerza. Este jueves 13 de octubre en Stampede Aurora. Será una experiencia inmersiva al mundo de la moda. Ven y disfruta de baile, música, comida y sobre todo el espectáculo de la pasarela con mucho color. Compra tus boletos ya en festivalofcolorcolorado.com Puertas abren a las 6 de la tarde y el show empieza a las 9. El Festival of Color 2022. Únicamente mayores de 18 años. ¡Gracias!